¿Os acordáis que en la película de Disney de Hércules, el dios Hades, el dios del inframundo, envía a dos monstruitos que se convierten en serpientes a matar a Hércules cuando es bebé? Pues realmente no fue Hades, fue la diosa Hera. Se viene chismesito mitológico de celos, envidia y venganza. En el chismesito anterior os conté el nacimiento de Hércules barra Heracles, que Heracles es el nombre original griego y Hércules en robano. Que en resumen Zeus se transformó en la pareja de una mortal que se llamaba Alcmena cuando su verdadera pareja anfitrión no estaba y entonces pues la dejó embarazada pero después vino el verdadero anfitrión y también dejó embarazada a Alcmena y Alcmena se quedó embarazada de gemelos, uno de diferente padre. Bueno, la diosa Hera se enteró de esto y no quería que Zeus tuviera más hijos y como siempre intentó impedir en este caso el nacimiento del hijo de Zeus y usó a su hija Ilitía, la diosa del nacimiento, para que impidiera ese nacimiento pero no lo consiguió. Y Alcmena finalmente tuvo a los dos hijos, al hijo de Zeus y al hijo de anfitrión pero no sabían cuál era cuál. Y algo que no os conté es los nombres que recibieron estos dos niños al nacer que uno se llamó Alcides y otro se llamó Íficles. Ninguno se llamó Heracles o Hércules en un principio, ninguno, porque eso se puso después. Y claro, Janfitrión y Alcmena se pasaban los días preguntándose cuál de los dos era el hijo de Zeus si Alcides o Íficles porque no tenían ni idea pero lo que no sabían es que pronto lo iban a averiguar. La diosa Hera obviamente no se había rendido no pudo evitar el nacimiento del hijo de Zeus pero algo que ahora sí podía conseguir era la muerte del hijo de Zeus y eso fue lo que intentó. Pero debía hacerlo muy cuidadosamente porque Zeus estaba muy muy atento a los movimientos de Hera porque como ya sabía que Hera había intentado evitar el nacimiento de su hijo pues había muchas posibilidades de que Hera decidiera pues cargárselo. Típicos conflictos matrimoniales de dioses así, cada día. Y entonces la diosa Hera empezó a trazar un plan y pensó igual puedo ir allí, agarro al niño y lo tiro por la ventana así, fácil, sencillo, rápido pero después pensó ¿pero cuál de los dos niños? Uy, es verdad ¿cuál es cuál? No lo sé Pues mira tú, cojo a los dos, uno con cada brazo y uno por cada ventana así también entretengo a los padres porque tienen que tomar una decisión a ver cuál van a buscar primero plan maestro Uy no, 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 es que no lo puedo hacer yo porque va a ser muy evidente me van a pillar, Zeus me va a pillar claro y aquí una tiene una reputación que mantener es que si hago esto, es que por esto me cancelan, seguro y bueno, era, pues siguió pensando y llegó a la conclusión de que ella no iba a ensuciarse las manos eso para empezar pero no podía tampoco buscar por internet cómo hacerlo porque estaba el FBI ahí, obviamente, observando el historial, ¿sabes? FBI, open up! como acabar con el hijo de Zeus claro, no podía hacer eso, peligroso y entonces pensó, calla le mando a dos animales así por la noche que se cuelen como silenciosos y que los maten a los dos así me aseguro de que acabo cien por cien con el hijo de Zeus claro que sí y qué mejor que dos serpientes dos animales ultra silenciosos así como muy perfecto y eso hizo y ya cayó la noche y las serpientes se bajaron del coche ahora toca matar al hijo de Zeus no, no iban en coche era desde el mismo Olimpo hizo así, alargó el brazo y puso a las dos serpientes dirección casa de anfitrión y Alcmena donde estaban los dos niños los que uno de ellos era hijo de Zeus durmiendo así como cuando pones la aspiradora la rumba esta que va sola que la pones así para allá y para allá se fueron las serpientes fueron avanzando hacia la casa de anfitrión y Alcmena sin que nadie las viera bueno, sí quien las vio fue una comadreja ¿os acordáis en el chismesito anterior que os conté que una de las criadas de anfitrión y Alcmena Galantis que fue la que ayudó a que la diosa del nacimiento Ilitía acabara permitiendo el parto y que naciera Hércules y era castigo a Galantis convirtiéndola en comadreja pues ella pero claro la había convertido en comadreja y una comadreja pues tampoco puede ¿cómo avisa una comadreja? ¿cómo? claro eso es una gaviota nada que no pudo hacer nada la comadreja simplemente se quedó allí con palomitas a esperar a ver qué pasaba y las dos serpientes se colaron por la ventana de la habitación de los niños pero ¿qué hace con la ventana abierta? pero si sabes que era está yendo a por tu hijo pero ¿qué? a ver hacía mucho calor en esa época en esa época no había ventiladores al final dices oye tú mira pues si viene que venga pero yo calor no paso prioridades la comadreja estaba fuera así observando esperando que se escuchara algo algún ruido algún grito algo pero no se escuchó nada al menos por la noche porque a la mañana siguiente se despertó todo el mundo con gritos pero unos gritos o sea Anfitrión y Alcmena se levantaron del susto pero ¿qué está pasando? ¿qué pasa? ¿Alcmena cariño? ¿qué pasa? y Alcmena pues no los esperaba que tú me lo dijeras ¿quién está gritando? por favor ¿qué pasa? solo podía haber una persona que estuviera gritando de esta manera y era la otra criada Historis correcto Historis la diosa de los stories de Instagram correcto no pero sí se llamaba Historis H-I-S-T-O-R-I-S Historis total que Historis estaba pegando unos berridos de gaviota de ¡Aaah! y espero que no me oiga nadie perdón animales del bosque lo siento lo sé perdonadme total que Anfitrión y Alcmena se levantaron de la cama corriendo y fueron a donde estaba Historis iban siguiendo los gritos ¡Aaah! por aquí ¡Aaah! por aquí por aquí por aquí hasta que llegaron a la habitación de los niños y ahí en la puerta en la mismísima puerta estaba Historis no gritaré más os lo imagináis Anfitrión y Alcmena apartaron a Historis sal de aquí ¿qué está pasando? y entraron a la habitación y vieron a uno de los dos niños Alcides con dos serpientes una en cada mano tal que así claro se quedaron Anfitrión y Alcmena así completamente pero pero flipando en colores horrorizados y vieron al otro niño a Ificles que estaba así y claro Anfitrión y Alcmena se miraron y dijeron prácticamente a la vez ya sabemos cuál de los dos es el hijo de Zeus Alcides y Anfitrión y Alcmena dejaron a Alcides jugando con las dos serpientes y agarraron a Ificles y lo abrazaron pobrecito que es que estaba asustadísimo pobre criatura y bueno y los dos se pusieron a hablar de a ver qué hacían porque claro si Hera les había atacado otra vez porque ya había intentado impedir el nacimiento y ahora están intentando acabar con los dos niños porque habían intentado acabar con los dos que les decía que no iba a volver a intentarlo y decidieron ir a visitar otra vez al vidente Tiresias pero 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 mientras Anfitrión y Alcmena estaban discutiendo sobre cómo solucionaban esto qué hacían y si iban a ver a Tiresias el vidente este o no Hermes el dios Hermes se coló por la ventana de la habitación de los niños donde estaba Heracles bueno de momento Alcides lo agarró y se lo llevó hacia el Olimpo sin que nadie se enterara ¿por qué había hecho eso Hermes? pues porque Zeus se lo había ordenado ¿por qué? porque Zeus se había enterado de que Hera había intentado otra vez acabar con su hijo y eso Zeus no lo iba a permitir ¿y qué le dijo a Hermes que hiciera? pues esto que viene a continuación la diosa Hera estaba tranquilamente durmiendo en sus aposentos en el Olimpo y Hermes se acercó muy sigilosamente con el bebé Hércules y se lo puso en el pecho de la diosa Hera para que Hércules mamara de la leche materna de la diosa Hera que la diosa Hera siempre tenía leche materna ¿por qué? porque Zeus quería que Hércules se convirtiera en alguien inmortal y eso sólo podía conseguirlo si mamaba de la teta de la diosa Hera esto que viene a continuación es absolutamente increíble ¿vale? cuidado el bebé Hércules como ya hemos visto con las serpientes tenía una fuerza increíble pero increíble y era muy bruto ¿qué pasa? que cuando Hermes colocó al bebé Hércules en el pecho de la diosa Hera pues el bebé Hércules le hizo daño a la diosa Hera a la hora de alimentarse y claro la diosa Hera se despertó del susto y instintivamente al ver que tenía a alguien en su pecho hizo así lo empujó y de la leche que salió despedida al apartar al bebé Hércules de esa leche se formaron estrellas en el universo y se acabó convirtiendo en la vía láctea de esa leche materna que salió propulsada de la diosa Hera al apartar al bebé Hércules de ahí salió la vía láctea ¿es fuerte o no es fuerte? es súper curioso porque en la película de Disney de Hércules el dios Hades que bueno que representa que es el malo pero realmente aquí ni pincha ni corta lo que hace es enviar a los dos monstruitos esos que tiene a que le den de beber una poción para que se convierta en alguien mortal o sea que dan por hecho que Hércules nace siendo inmortal y le dan esa poción y dicen sobre todo que se tiene que beber hasta la última gota y lo que hace es bebérselo todo menos la última gota pero en la mitología griega es todo lo contrario es como que al principio se dice que Hércules es mortal y lo que tiene que hacer es beber de la leche materna de Hera para convertirse en alguien inmortal pero pasa todo lo contrario solo se bebe apenas una gota muy poco porque lo otro que no se bebe que sale despedido es lo que se convierte en la vía láctea bueno bueno madre mía el té de este lunes madre mía pero bueno cuando Hera apartó a Hércules de su pecho Hermes rápidamente lo agarró al vuelo y se lo volvió a llevar rapidísimamente y lo llevó para casa de Anfitrión y Alcmena y lo dejó en su cuna Anfitrión y Alcmena como se había dicho antes que se habían planteado ir a visitar al vidente Tiresias fueron a visitarlo y le preguntaron que qué que qué estaba pasando que qué podían hacer que qué iba a pasar que dijera algo y Tiresias les dijo que el bebé Alcides que es Hércules pero que al principio se llama Alcides lo recuerdo por si acaso que el bebé Alcides hará cosas maravillosas derrocará a tiranos acabará con bestias que será será un ser increíble y Anfitrión y Alcmena estaban en plan sí sí muy bien muy bien pero pero es que está la diosa era aquí intentando atacar a los dos niños y el hermano y Ficles no tiene culpa de nada pobre criatura qué podemos hacer y entonces el vidente Tiresias les dijo que algo que podían hacer para empezar era cambiarle el nombre a Alcides y llamarle Heracles que Heracles significa gloria de Hera como para hacerle un poquito la pelota básicamente también os tengo que decir que este cambio de nombre hay versiones que dicen que se hizo de esta manera cuando apenas Alcides Heracles era un bebé pero también hay quien dice que se hizo mucho más adelante pero bueno ¿sabéis los típicos niños hijos de gente poderosa gente rica magnates que van a estas escuelas de las élites y que pueden hacer lo que quieran pero es que lo que quieran pueden ser auténticos criminales que nunca les va a pasar nada porque sus padres son quienes son pues así era Hercules se viene chismecito mitológico de niños privilegiados prepárense un buen té que hoy se viene fuerte en los chismesitos anteriores os conté el nacimiento de Hércules barra Heracles que al principio se llamó Alcides que era hijo de Zeus y hija de la mortal llamada Alcmena y que tenía un hermano mellizo llamado Iphicles pero que era hijo de Anfitrión la verdadera pareja de Alcmena si Alcmena se había quedado embarazada de dos personas a la vez de Zeus y de Anfitrión también os conté como Hera intentó impedir ese nacimiento pero no lo consiguió y posteriormente intentó matar a Hércules enviándole dos serpientes pero tampoco lo consiguió porque Hércules estaba mamadísimo pero acaso ese iba a ser el último intento de Hera para acabar con Hércules a Anfitrión y Alcmena que obviamente se hicieron cargo de Hércules al igual que de su otro hijo Iphicles los criaron a los dos por igual pensad que Anfitrión y Alcmena formaban parte de la realeza porque eran descendientes de Perseo y en Tebas se habían como labrado un lugar un sitio allí en una mansión todo guapa con sus criadas y sus cosas por lo tanto no solo Hércules era un niño privilegiado sino que Iphicles también aunque Hércules más porque su papá era Zeus así que ambos estuvieron apuntados a todas las extras escolares de niños ricos que era conducir carros de caballos lanzamiento de jabalina lanzamiento de disco tiro con arco tiro con arco les enseñó un nieto del dios Apolo o sea imagínate correr saltar obstáculos todas estas cosas para ser convertidos en héroes o sea mientras todos los demás niños después de la escuela se ponían a ayudar a sus padres y a sus madres con sus trabajos estos dos se ponían a hacer todas estas cosas y claro para los 10 años pues ya Hércules se había convertido en un es que en un deportista olímpico o sea un ganador olímpico era una bestia pero una bestia era increíblemente más fuerte que Iphicles obvio Iphicles era un peo al lado de Hércules pero todo lo bueno que tenía en los deportes toda la fuerza que tenía en su cuerpo le faltaba en el aprendizaje de otras cosas que también debía obtener claro es que Hércules no podía quedarse solo en el desarrollo de sus habilidades físicas también tenía que desarrollar pues el cerebro el cerebro porque con 10 años estaba así claro Hércules era más fuerte y robusto que una secuoya pero más tonto que una cebolla porque se habían focalizado tanto en sus aptitudes físicas que lo demás lo habían dejado de lado y claro en fin me dijeron un momento esto no puede ser o sea tiene que ser un héroe completito o sea tiene que tener fuerza habilidad física pero también tiene que ser inteligente tiene que entender de matemáticas tiene que ser culto tiene que saber tocar instrumentos tiene que ser un buen músico también claro es que tiene que ser muchas cosas y bueno pues lo apuntaron a clases de matemáticas de lengua de música de historia pero todos o sea los mejores profes o sea los mejores maestros para Hércules pero qué pasa que es que Anfitrión y Alcmena no se dieron cuenta de que habían tardado demasiado en apuntarlo a estas clases porque claro Hércules se había convertido en alguien muy impulsivo y muy fácil de frustrarse pero cómo va a ser uno más uno dos o sea uno más uno es uno y otro aquí cómo va a ser dos cómo va a ser dos como que al principio de frase va mayúscula y si a mí no me da la gana de poner mayúscula ¿qué? ¿con quién me peleo? ¿a quién reviento? no me gustan las mayúsculas deforman la frase me enfado cuidado pues así con todo ¿vale? y claro Anfitrión y Alcmena cometieron el gravísimo error de no poner un equipo de seguridad para el profesorado de Hércules porque Hércules se estaba poniendo nervioso agresivo claro iba el profesor de lengua a hablar con los padres de Hércules con Anfitrión y Alcmena le dijeron oiga discúlpeme pero su hijo es un poco agresivo es un poco violento me alza la voz hace así como tengo miedo ayúdenme pero Anfitrión y Alcmena estaban del plan bueno señor ese es su trabajo no el mío oiga usted tiene que saber controlar a sus alumnos por favor es que pero había un profesor que no le tenía miedo a Hércules y eso era un error me refiero al profesor de música que era ni más ni menos que Lino hermano de Orfeo Orfeo hijo de el dios Apolo y la musa Calíope claro el dios Apolo dios de la música y Orfeo tenía una lira que tocaba maravillosamente y Lino tres cuartos de lo mismo y Lino era el típico profesor de música que como no le dieras un re te reventaba hostias con un palo y claro Hércules pues también era un negado en la música y tenía que aprender música con el profesor este Lino y con una lira que no sabía ni cómo se ponía la lira del derecho no sabía qué era eso la ponía tumbada en plan así como ti 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 y un día el profesor este pues perdió los papeles y agarró el palo este de madera que tenía y le pegó tremendo hostión así en el en el pecho a Hércules que Hércules lo agarró de la camiseta y lo estampó contra la pared pero es que el profesor o sea el profesor se convirtió en Chocapic o sea no hubo hueso ni tejido muscular del profesor Lino que no quedara destruido pero o sea una cosa os lo digo yo que lo vi claro si no como os cuento todo esto pero quien también lo vio fue su hermano Ícicles que estaba allí con él pero era su bro así que lo protegió y lo que dijo fue que el profesor pues había sido muy muy violento que lo había sido con Hércules y que se lo había ganado y Hércules obviamente se libró de cualquier castigo que le pudieran poner pero no porque su hermano dijera que el profesor se lo había ganado sino porque era el hijo de Zeus porque a cualquier otro vamos lo encierran y obviamente pues le cambiaron de profesor y nada oye a seguir también hay otra versión que dice que lo que hicieron Anfitión y Almena fue mandar a Hércules al campo a que se aireara un poquito y a cuidar de ovejas y tal una cosa muy importante que pasó es que los dioses del Olimpo debían posicionarse porque claro Zeus estaba protegiendo muchísimo a Hércules y los demás dioses pues no querían estar en contra de Zeus y claro cuando Hércules cumplió la mayoría de edad pues algunos dioses le hicieron muchos regalos Poseidón le regaló unos caballos to guapos bien refacheritos to fuertes Atenea le regaló una toga así como muy bonita muy elegante Efesto una coraza de oro puro bien fuerte Hermes una espada bien ricarda y Apolo un arco con unas flechas guapísimas y claro pues Hércules con todo esto que le habían regalado sus tíos y tías pues ya estaba bien ready para su primera misión de héroe y su primerísima misión de todas fue ayudar al rey de Tespia que en el reino de Tespia había un león que no paraba de atacar ese reino de matar a gente de reventarles las cosechas y este rey de Tespia que por cierto se llamaba Tespis le contó todo esto del león a Hércules y Hércules le dijo pero señor rey con las sobras de sus comidas diarias podría alimentar a 200 leones si quisiera si hiciera eso el león no tendría que venir a su reino a buscar alimento y así no mataría a ningún ciudadano claro es que el león también tiene derecho a poder alimentarse ¿te imaginas que de pronto Hércules es antiespecista y antimonárquico? no mi rey lo que realmente dijo fue a por el león mi bro que para encontrar el león Hércules debía seguir un rastro el rastro del león y claro para llegar hasta donde estaba ese león eso le iba a llevar muchos días así que el rey Tespis le ofreció que por cada día que pasara sin encontrar el león él le traería o mandaría a alguien para que le trajera una de sus hijas para que pasara las noches con ellas cada día con una diferente el rey Tespis tenía 50 hijas ¿sabéis cuántos días tardó Hércules en encontrar el león? 50 días si en vez de tener a 50 hijas hubiese tenido a 3 Hércules hubiese tardado 3 días en encontrar al león Hércules era como su padre Zeus igual by the way este león no es el león de Nemea no este es el león del monte Citerón ¿vale? que es donde encontró a este león el león de Nemea forma parte de uno de los trabajos de Hércules que eso va más adelante no mucho más adelante ya estamos llegando y bueno pues Hércules después de haber derrotado al león este del monte Citerón y de haber dejado embarazadas a todas las hijas del rey Tespis porque las dejó embarazadas a todas volvió a Tebas pero se encontró con que en Tebas había unos guerreros de un rey que se llamaba Ergino que era de otro sitio y que estaban intentando atacar Tebas pero Hércules que estaba ya arribísima se los cargó a todos pero a todos vamos él solito salvó a Tebas de esos guerreros y claro toda la gente de Tebas pues estaba amando demasiado a Hércules claro Tebas tenía un rey que se llamaba Creonte pero que aquí fue muy listo porque estaba viendo que igual Hércules podía llegar a derrocarlo ¿vale? porque la gente lo quería demasiado así que dijo mira más vale tenerlo cerca que lejos así que le dijo a Hércules Hércules te quieres casar con mi hija Megara así es Megara que sale en la película de Disney de Hércules a los que os gusta mucho esta película por favor cojan una silla y siéntense antes de seguir escuchando el chismecito háganme caso Hércules y Megara se querían muchísimo y tuvieron a dos hijos dos hijos preciosos todos una familia feliz ¿vale? pero claro Hércules tenía que irse cada mañana a trabajar lejos tenía que ir a acabar con tiranos a derrocarlos a salvar a reinos de monstruos estas cosas de héroes y a veces estaba pues bastante tiempo fuera total que un día por la noche Hércules llega a su casa su casa era enorme pero 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 enorme y preciosa y llega reventado porque ha estado muchos días fuera luchando está muy cansado y cuando entra a su casa se empieza a sentir como como mareado como un poco un poco atontado y y piensa estaré estaré cansado sin más entonces llega deja las cosas y se tira al sofá a descansar pero de pronto ve que por su lado se le aparecen corriendo dos serpientes horribles pequeñas pero horribles y él se pega un susto de muerte se lanza hacia las dos serpientes y las con sus propias manos las revienta o sea las las destroza y entonces empieza a correr por la casa gritando a sus hijos y a Megara a ver dónde están y de pronto se encuentra con que hay otro monstruo de un tamaño descomunal amenazándolo y él se lanza el monstruo saca la espada y lo revienta y en cuanto el monstruo cae muerto al suelo Hércules escucha una risa y acto seguido se desmaya y se cae también al suelo a la mañana siguiente Hércules se despertó y tardó un poco en acordarse de lo que había pasado la noche anterior y se levanta del suelo de un salto y ve que a su lado en vez de estar ese monstruo está su mujer Megara muerta había matado a Megara y al ver que eso no era un monstruo sino que había sido su mujer fue corriendo al comedor a ver quién eran esas dos serpientes y efectivamente eran sus dos hijos Hércules había matado a su mujer y a sus dos hijos y por qué os preguntaréis por qué Hércules vio a dos serpientes en vez de a sus dos hijos y a un monstruo en vez de a su mujer ¿os acordáis de la risa esta que ya escuchó Hércules antes de desmayarse? la diosa era la diosa era había literalmente embrujado a Hércules para que sufriera un episodio de enajenación hizo que se volviera loco y que viera monstruos donde no había es fuerte os he dicho que os sentarais os he avisado y qué pasó después ¿te acuerdas que en la película de Disney de Hércules Hércules se enamora de Megara y viceversa y los dos acaban siendo super felices? pues en la mitología griega Hércules mata a Megara y esa información la diosa era no Hades no la diosa era embrujó a Hércules para que en vez de ver a su mujer y a sus dos hijos viera a tres monstruos y Hércules convencido de que estaba matando a monstruos lo que estaba haciendo realmente era acabar con su familia y ese es el motivo por el cual después tuvo que hacer los famosos doce trabajos de Hércules en el chismesito mitológico de ayer os conté todo esto y la juventud como fue la juventud de Hércules como creció como conoce a Megara y como pasó todo esto y hoy os voy a empezar a contar los doce trabajos de Hércules se viene chismesito mitológico de castigos interminables por favor pausen el chismesito y prepárense un buen té que ya saben que la historia de Hércules se viene fuerte Hércules pasó de ser el hombre más querido amado por toda la ciudad de Tebas que era donde vivían a ser el más odiado y repudiado de la noche a la mañana Hércules canceladísimo claro todos los tebenses tebenses tebelievers no sé cómo salir la mañana en la que todo el mundo se enteró de que Hércules había matado a su familia al principio la gente no se lo creía pensaban que era fake news fake news hasta que empezó a salir más información y al final todos vamos una cosa consternados todos Hércules hizo over party madre mía ya no se puede tener ídolos claro los tebelievers no sabían que era había sido la culpable de que Hércules se hubiera vuelto completamente loco pero es que eso no lo sabía ni el mismísimo Hércules Hércules pensaba que él tal cual se había vuelto loco y que se había convertido en un peligro para todo el mundo porque si había cometido ese terrible crimen hacia su familia ¿qué más podía hacer? así que Hércules decidió huir de la ciudad exiliarse estar lejos de todos pero claro eso no iba a quedar así como así porque Hércules había cometido un crimen de sangre y esos crímenes de sangre eran castigados por las mismísimas eríneas las del inframundo las que según la mitología romana se les llama furias y no eríneas pero son eríneas que si cometías un crimen así pues ellas salían del inframundo y te perseguían con unos látigos de hierro torturándote para el resto de la vida pero a Hércules eso le daba igual prefería ese castigo a seguir viviendo pero Hércules que tenía a su hermano Icicles que era hermano pero el padre era anfitrión no era Zeus pues este hermano Icicles fue en busca de Hércules porque quería ayudarlo porque sabía que algo algo no estaba bien o sea no se creía que Hércules hubiese podido hacer eso a su familia aunque sí que se lo hizo a su profesor de música acordaos del chismesito anterior pero que eso fue completamente diferente y cuando Icicles encontró a su hermano Hércules le dijo que por favor se fuera al oráculo de Delfos a ver qué podía hacer para ser perdonado pero a él eso es que se la sudaba pero Icicles le insistió mucho por favor ves allí que no quiero que sufras para el resto de mi vida pero Hércules ya estaba sufriendo pero Icicles le dijo Hércules me cago en todo haz el favor de ir joder y Hércules le dijo vale iré al oráculo de Delfos tal y como pides pero iré de rodillas bueno hermano hazlo es que me da igual haz lo que quieras pero ve ve como si quieres ir haciendo el pinopuente pero ve Dios pues así me he reventado un poco pues así hasta el oráculo de Delfos tardó muchísimo en llegar claro podían haber venido tranquilamente las serinias a por él y no esperarse a que llegara al oráculo de Delfos pero insisto se trata de Hércules hijo de Zeus siempre se le daba más margen que a los demás total que llegó al oráculo de Delfos finalmente y sin que Hércules tuviera que preguntar nada el oráculo ya mismo le habló o sea la pitonisa del oráculo le dijo si quieres ser perdonado deberás ir hasta Tirinto Tirinto que ahora conocemos como Toronto Canadá no es broma lo he inventado no tiene nada que ver perdón Tirinto era la capital de Micenas tendrás que ir allí y postrarte ante el rey de la Argólida ¿os acordáis de cuando os conté sobre el nacimiento de Hércules que Hera hizo avanzar otro nacimiento de otro descendiente de Perseo porque Zeus había dicho que el primer hijo descendiente de Perseo que naciera ya de ya sería el rey de la Argólida pensando que iba a ser Hércules pues Hera lo que hizo fue avanzar el otro embarazo y retrasar el embarazo de Hércules pues este niño Euristeo que obviamente ya era mayor tenía la misma edad que Hércules y la pitonisa esta sacerdotisa le dijo a Hércules también tendrás que servirle durante 10 años sin rechistar o sea sin quejarte ni un poquitito y si lo haces serás perdonado y además obtendrás la inmortalidad a Hércules eso de conseguir la inmortalidad realmente no le interesaba porque lo que quería en ese momento era morirse pero como sí que quería ser castigado pues aceptó y acató el castigo este de servir durante 10 años a su primo Euristeo así que se fue hasta Tirinto pero ya andando normal no de rodillas y llegó hasta allí y se encontró con su primo que estaba con una sonrisa de oreja a oreja sentado en su trono esperándolo disfrutando de este momento porque claro pensad que Euristeo había vivido bajo la sombra de Hércules porque Hércules había convertido en alguien ultra famoso y él era ultra irrelevante y ahora iba a tener su momento de gloria vaya 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 famoso Hércules te has vuelto loco no claro la fama que me tienes que servir ahora ya bueno más cosas ya estoy a pedir vale esclavo te voy a llamar esclavo no te voy a llamar como yo quiera me entiendes arrodillate arroz muy bien muy bien la patita ay qué bien me estoy pasando 10 años así me ha tocado la lotería se lo estaba pasando de bien Euristeo que no os lo podéis ni imaginar y Hércules que se estaba muriendo de la rabia del enfado que le provocaba que Euristeo le hablara así le dijo bueno va Euristeo qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo no qué tengo que hacer para servirte entonces aquí Euristeo se le plantearon un montón de opciones ¿no? podía convertirlo en su esclavo y que se dedicara única y exclusivamente a cortarle las uñas de los pies o podía aprovechar que Hércules estaba mamadísimo y loco de la cabeza para que acabara con algunos monstruos que acechaban a su reino pensad que él tenía toda la argólida y eso no solo era Micena sino que era también otros sitios entre ellos Nemea y en Nemea había un león que era una bestia o sea más heavy que el león anterior que se había cargado Hércules en el monte Citerón porque este león era hijo de Quimera Quimera era un monstruo que se dice que era muchas cosas o sea primero se dice que tenía cabeza de león cuerpo de cabra alas y cola de dragón y escupía fuego otros también dicen que era una bestia que tenía cuatro cabezas una cabeza de cabra otra de león otra de dragón y otra de yo que sé ornitorrinco no lo sé bueno pues este híbrido que se llamaba Quimera era la madre del león de Nemea así que Euristeo le dijo a Hércules Hérculesito me vas a ir a matar al león este de Nemea ok pero antes por favor cortame las uñas de los pies que es probable que no vuelvas con vida vale venga y le extendió los pies Hércules le cortó las uñitas de los pies y se fue pitando en busca del león de Nemea que tardó muchísimo tiempo en encontrarlo pero al cabo de varios meses pues encontró su cueva y allí estaba el león y Hércules sacó la espada su arco sus flechas y empezó a disparar o sea no toda la vez primero sacó el arco las flechas disparó flechas pero vio que las flechas le rebotaban en el lomo le tiraba flechas y no le hacía nada dice que raro coge la espada va a por el y ahhh el león era impinchable y dijo pero esto que es y se fue corriendo por patas porque sabía que así no podía matarlo consiguió huir del león porque el león le siguió pero al final no lo pilló y pensó en otras maneras de poder acabar con él y una de ellas era pues ahogándolo con sus propias manos es que si no podía atravesar su piel que iba a hacer así que para aumentar su fuerza se dedicó a entrenar arrancando árboles uy perdón es que los árboles hay amadríades no molestarlas cosa que hizo Hércules que le dio igual las amadríades y si si practicaba arrancando robles y secuoyas pero pero enormes pero una cosa Hércules inventó el crossfit estuvo semanas incluso meses cada día arrancando robles para aumentar su fuerza para poder estrangular al león de Nemea y con uno de estos robles se hizo un garrote porque estaba como ya desarrollando su personalidad su estilo él era en plan vale muy bien lo de la espada y tal pero quiero ser más original quiero pues no tener lo típico una espada porque no soy lo típico soy único ok y se hizo pues un garrote si lo sé llevaba un montón de cosas que no sé dónde las metía igual tenía una mochila que era como la la buchaca del Doraemon no lo sé total que cuando se sintió ya ready ready para el combate se fue otra vez en busca del león de Nemea pero como esta vez ya tenía controlado donde estaba su refugio su cueva pues ya se fue directamente para allí y para allí se fue para allí lo encontró y se lanzó encima del león pero lo agarró así por el cuello así como y pobrecita criatura acabó muerta ahogada por los brazos de Hércules si que pasa me da pena el león de Nemea no tiene culpa alguna de nada y Hércules que como os he dicho estaba ya como definiendo su personalidad que se había hecho del garrote pues vio ahí al león muerto y dijo oye igual yo con esto me hago una indumentaria bien ricarda claro y pensó en cortar la piel para hacerse algo pero no podía claro porque la piel era muy dura y se fijó en las garras del león que eran unas garras que eran muchísimo más afiladas que la espada de Hércules recordemos que la espada de Hércules era una espada que le había dado el mismísimo dios Hermes y las flechas y el arco el Apolo Hércules le cortó las garras al león y con las garras lo despellejó y se hizo con la parte de la piel de la cara y de un poco el pescuezo se hizo como el sombrerito este ¿os acordáis de la película de Disney que en un momento dado aparece Hércules con Scar del rey león en la cabeza? pues eso eso fue lo que hizo con el león de Nemea se lo puso así como en la cabeza y con las uñas de las garras del león se hizo un collarcito y no solo se vistió de esta manera para definir su personalidad y su estilo su flow sino también para acojonar a Euristeo y Hércules llegó a Tirinto con la cabeza del león y el collar aquí de las uñas tal que así Euristeo se hizo caca se hizo caca Euristeo y Hércules que tenía aquí el collar de las uñas y estaba viendo como Euristeo estaba muerto de miedo le dijo Euristeo ¿has visto? he aprovechado para cortarle las uñas también al león Euristeo si no se desmayó fue de milagro pero de milagro y Euristeo intentando disimular que se estaba cagando de miedo le dijo normal que lo habéis matado o sea un león leóncito de nada pero la que viene ahora es más difícil ¿conoces a Hidra de Lerna? ¿y ustedes? ¿conocen a Hidra de Lerna? ¿sabías que el dios Hades el dios del inframundo nunca le hizo nada a Hércules sino que fue al revés? prepárense un buen té que se viene chismesito mitológico de monstruos incomprendidos bueno Hércules después de asesinar a su mujer Megara y a sus dos hijos debido a una enajenación sufrida por un embrujo de la diosa Hera fue castigado con trabajar de gratis de frío para el rey Euristeo durante al menos 10 años y el rey Euristeo la idea que tenía era que Hércules fuera a destruir a monstruos que le molestaran ¿no? como hizo en el chismesito mitológico de ayer que os conté que mandó a Hércules a derrotar al león de Nemea el rey Euristeo en ningún momento se pensó que lo podría conseguir pero no solo lo consiguió sino que Hércules se presentó el muy loco de la cabeza con la piel del león por sombrero y Euristeo pues se hizo caquita así que le ordenó a Hércules que el siguiente monstruo al que tenía que matar era la hidra del lago Lerna hidra era un monstruo que protegía las puertas del inframundo o sea que era básicamente pues uno de los seres del dios haces y claro que Euristeo le dijera que hiciera eso a Hércules era pues como si alguien le dice que te vaya a matar al perro a tu casa o el gato claro Euristeo hizo Uber Party pero vamos hombre y Hércules le dijo vale ok mi bro o no mi bro no porque eran primos mi primo vale ok primo pero cuéntame algo de la hidra esta que tengo que saber porque el león era impinchable o sea tenía una piel que no se podía no se podía clavar la espada ni flechas ni nada de hecho rajó al león con las propias garras del león o sea Euristeo porfa plis más info y Euristeo le dijo ok ok te daré más informaciones mira Hidra es una bestia que tiene nueve cabezas y que una de ellas es inmortal y que escupe veneno por la boca por la boca vale entiendo que eso es todo verdad Euristeo si 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 eso es todo spoiler no no era todo así que Hércules dijo ok pues yo me voy con mi nuevo outfit de león de nemea y mi collarcito de uñas mi espada mi arco mis flechas mi todo y me voy para el lago de Lerna puso el google maps mitológico que como recordaréis los que veis los chismesitos de hace tiempo es a destripar a un pájaro no lo hagáis por favor y Hércules puso rumbo hacia el lago de Lerna y el pájaro pues le iba diciendo piu 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 para los que no habléis pájaro dice a la rotonda tome la cuarta salida mientras tanto pero la diosa era no le quitaba el ojo a Hércules y cuando se enteró de que tenía que ir a por la hidra de Lerna dijo ok este puede ser mi momento final para acabar finalmente con el hijo bastardo de Zeus o sea uno de ellos de los miles millones by the way los que seáis el horóscopo Leo o Cáncer aquí un cangrejito quédense y presten atención Hércules andó durante muchos días hasta que finalmente llegó al lago de Lerna y allí se encontró con una cueva pero una cueva en la que se veía que allí dentro había algo así que Hércules que no se estaba por tonterías y no quería perder el tiempo agarró una de sus flechitas y la disparó hacia la cueva se escuchó un rugido que tembló todo el suelo y de allí dentro salió la mismísima Hidra para que visualicéis bien a Hidra vale o sea hay muchas representaciones vale pero yo voy a decir la mía imaginaos un ladrillo vale un ladrillo que así como rectangular y por debajo cuatro patitas pero muy cortas vale Hidra paticorta pero de todos los agujeritos del ladrillo hay cuellos larguísimos pero larguísimos a ver sería algo así vale para que me entendáis bien a la perfección mis brazos son las cabezas y hay más vale no encontraréis ser vivo que lo escenifique mejor de lo que acabo de hacer yo y Hércules la vio y pensó facilísimo yo le corto las ocho cabezas y la última restante que es la inmortal pues no sé se la pongo debajo del culo un poco como el pan de molde cuando no le quieres poner nada para cerrarlo que pones como la parte de la bolsita debajo pues igual y ya está y listo y Hércules empezó a hacer rodar cabezas parezco un poco Voldemort lo sé pero esta es la espada vale en plan Hércules le cortó las ocho de las nueve cabezas que tenía y estaba dispuesto ya a ir a por la novena la inmortal para ponérsela debajo del culo pero de pronto los muñones que antes eran las otras cabezas de Hidra empezaron a moverse Hércules empezó a mirar a los muñones asustado que que está pasando que que está pasando y de cada muñón donde antes había un cuello y una cabeza salieron dos dos de cada Hércules donde te sentaste las ocho cabezas que Hércules había cortado se convirtieron en dieciséis más la mortal pues eran diecisiete y las diecisiete cabezotas ahora y así empezaron a escupirle veneno y ya veis a Hércules así Hércules sabía que era cuestión de tiempo que le diera alguno de estos picotazos venenosos y decidió adentrarse al lago y meterse dentro del agua para así evitar que el veneno el escupitajo tuviera más fuerza estoy intentando llegar al río para hacerlo como más real para que vibréis más como espectadores y Hércules fue a meterse dentro del lago pero en cuanto puso un pie del lago salió un cangrejo madre mía el live action de Hércules que os estoy aquí haciendo y Hércules obviamente salió corriendo del lago ahora no solo era la hidra esta de cabezas que se multiplicaban sino que había además un cangrejo pero de dónde había salido este cangrejo y claro ahora Hércules no podía hacer nada más que huir porque no podía acercarse a cortarle más cabezas a hidra que ya me dirás tú de qué serviría porque estaba el cangrejo ahí dispuesto a pinzarlo pero a la vez estaba lo suficientemente cerca de hidra como para que hidra le escupiera veneno y lo paraba de esquivar pero 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 Hércules no estaba solo de detrás de unos árboles salió su sobrino Yolao Yolao era el hijo del hermano de Hércules y Ficles por cierto Hércules es Heracles vale Hércules es el nombre en mitología romana pero yo le llamo Hércules porque me gusta más fin pero Yoyoyolao ¿qué haces aquí? eres muy pequeño para estar aquí con estas dos bestias Tito Hércules vengo a ayudarte ¿no te has preguntado por qué hay un maldito cangrejo en este lago? por supuesto que me lo he preguntado sobrino Yolao yo me lo pregunto todo soy muy curioso ha sido Hera la diosa Hera ella ha puesto este cangrejo para que lo tengas aún más difícil ¿qué me dice? no sí no qué fuerte me caigo muerto al suelo ahora mismo claro Tito Hércules esto es trampa tú tenías que encargarte de Hidra no de este cangrejo también o sea que si ellos pueden hacer trampa tú también y he venido a ayudarte ¿tu padre sabe que estás aquí? le he dicho que estoy haciendo un trabajo de inglés en casa de un amigo ¿cómo? ¿ya estudiáis inglés? si aún ni se ha creado este idioma ya bueno es que de la clase de los avanzados sí soy bueno ok ¿y cómo lo hacemos? porque tenemos que desarrollar un plan no te preocupes yo ya lo he pensado porque llevo rato observándote ¿llevas rato observándome y no has pensado en ayudarme de antes? ¿te puedo decir el plan? va tira yo distraigo a Hidra por un lado mientras tú te cargas al cangrejo este Yolao sacó del bolsillo dos telas como dos pañuelos de tela uno se lo puso y otro se lo dio a Hércules para que se lo pusiera porque era para protegerse del veneno que empezaba ya a intoxicar y Yolao se fue para una punta del lago haciendo que Hidra se girara toda 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 entera con todas las cabezas pero el cangrejo no apartó la vista de Hércules que se fue hacia el lado opuesto y cuando Hércules estuvo solo con el cangrejo hizo gente cangrejita este es nuestro horóscopo era alzó al cielo a este pobre cangrejo que fue usado utilizado y pisoteado y se convirtió en la constelación de cáncer un abrazo cangrejil pero aún faltaba acabar con Hidra Hidra empezó a atacar otra vez también a Hércules y las cabezas iban por todas partes escupiendo veneno y al final lo que acabaron haciendo tanto Hércules como Yolao fue ir cortando cabezas porque así ganaban tiempo aunque después salieran más pero así ganaban tiempo a Hércules no se le ocurría absolutamente nada simplemente él iba cortando cabezas esperando que en algún momento dado pues yo que sé dejaran de salir pero eso no iba a pasar o sea eso se estaba convirtiendo en un bosque frondoso de cabezas de Hidra era horrible pero por suerte ahí estaba Yolao que era listo y en un momento dado se apartó de Hidra y de Hércules agarró dos piedras hizo así y prendió una antorcha Hércules no se estaba enterando de lo que estaba haciendo Yolao porque se le había generado aún más trabajo cortando cabezas claro no podía ni girarse a mirar y en un momento dado Hércules cortó otra cabeza y allí rápidamente fue Yolao y clavó la antorcha en el muñón y así soldó ese agujero del cual iba a salir dos cabezas más y Hércules dijo ¿qué? Yolao se lo tuvo que explicar mira un momentito Hidra ¿vale? porfa que es que tengo que explicar el plan ¿sí? ok mira que digo yo que si cerramos los muñones así como con fuego como que los soldamos pues no les saldrán más ¿no crees? ¡Diam! Yolao ¡Fa chaguta idea! Y eso hicieron estuvieron horas pero horas cortando y soldando hasta que solo quedó la última cabeza de Hidra la cabeza inmortal mira yo lo hago con esta última cabeza yo tengo una idea ¿vale? a ver qué te parece o sea agarramos la cabeza y la ponemos debajo del debajo del culo como ¿sabes como el pan de molde? que ¿no? no bueno sugiere tú sugiere tú no sé yo digo que la agarremos del cuello este y la bajemos hasta lo más profundo del lago Lerna y ahí enterremos su cabeza creo que es mejor sí con el pan de molde no ¿eh? pero con Hidra sí y así fue como Hércules con la ayuda de su sobrino Yolao acabaron con Hidra de Lerna by the way que se hizo también a los que erais del horóscopo Leo a la constelación de Leo es del chismesito que conté ayer que está dividido en dos partes que es de Hércules y el león de Nemea que pobre leóncito fue alzado al cielo también en forma de la constelación de Leo así que vayan a ver ese chismesito si quieren saber cómo es su constelación Hércules antes de irse de Lerna de las cabezas que había cortado de Hidra remojó la puntita de las flechas que él tenía para así tener flechas venenosas y así como ser aún más powerful y después volvió a la ciudad de Tirinto donde estaba el rey Euristeo y le dijo que ya se había cargado a Hidra pero el rey Euristeo le dijo que había hecho trampas porque había tenido la ayuda de su sobrino Yolao y Hércules le dijo pero Euristeo primo pero que a ti te ayudó era y Euristeo dijo ya pero es que yo no le pedí ayuda así que Euristeo le dijo ay 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 Hérculesito habrás podido acabar con Hidra esta serpiente acuática pero acaso crees que serás capaz de capturar a la cierva de Cerinea protegida por la mismísima diosa Artemisa alguna vez tu hermano o hermana ha cogido prestado algo tuyo sin pedirte permiso y cuando te has enterado has querido estrujarlo pues algo así le hizo Hércules a su hermana la diosa griega Artemisa prepárense un buente para disfrutar bien ricardamente de esta pelea de hermanos se viene chismecito mitológico de riñas hermaniles como os conté en los chismesitos mitológicos anteriores Hércules había sido embrujado por la diosa Hera y se había vuelto completamente loco y había matado sin él saberlo a su mujer Megara y a sus dos hijos y ahora estaba castigado a servir durante diez años a su primo el rey Euristeo y estaba llevando a cabo los famosos doce trabajos de Hércules el primero fue derrotar al león de Nemea que lo hizo y con su cabeza se hizo un sombrerito muy mal no nos gusta el siguiente trabajo que hizo fue cargarse a la famosa hidra de Lerna que le ayudó su sobrino Yolao pero lo ayudó porque la diosa Hera se lo puso más difícil aún porque le puso ahí un cangrejo y eran dos contra uno así que al final fueron dos contra dos total que Hércules y Yolao pues acabaron derrotando a la hidra de Lerna y al pobre cangrejito y pobre hidra también y el tercer trabajo madre mía con los trabajos aún seguimos en el primer trimestre o sea ni la universidad el tercer trabajo que es el que os voy a contar yo hoy era capturar a la cierva de Cerinea y llevársela al rey Euristeo esta cierva era rápida como una bala y tenía las pezuñas metálicas creo que era de bronce y los cuernos de oro y Euristeo estaba en plan venga va Hércules me traes aquí a la cierva que me la voy a poner aquí en el comedor que va a quedar divina tampoco nos gusta Euristeo todos canceladísimos pero ¿qué más pasaba con esta cierva? ¿dónde estaba el verdadero peligro? pues que esta cierva estaba protegida por la diosa Artemisa era uno de los animales sagrados de la diosa así que cualquiera que capturase o se atrevieran siquiera a capturarla o hacerla a daño en el caso de que pudiera porque la cierva era muy rápida Artemisa se encargaría personalmente de liquidarlo pero de de un bofetón vamos en esto nos convierte de un bofetón Artemisa así que Hércules puso otra vez el Google Maps mitológico pobres pájaros bueno para los nuevos el Google Maps mitológico son las tripas de los pájaros ¿vale? no lo hagáis ahora la primera vez que conté lo del Google Maps mitológico fue en el chismesito de Hermes porque si quieren una buena explicación pues en mi perfil y Hércules empezó su ruta en busca de la cierva de Cerinea y empezó a caminar por los bosques pasaron días semanas y meses y no había rastro de esta cierva Hércules empezó a pensar que Uristeo se lo había inventado pero un día se encontró con Artemisa que ella a él no lo vio pero él a ella sí y se escondió y escuchó Artemisa estaba con una de sus ninfas amiguis y protectoras y estaban como comentando cosas y Artemisa le dijo a la ninfa ¿te puedes creer que el otro día me encontré con un grupo de hombres cazadores por llamarlos de alguna manera que iban en busca de la cierva? ¿te lo puedes creer? ¿qué dices tía? no ¿en serio? ¿y qué les hiciste? ¿qué no les hice? y las dos se fueron riendo para otro sitio y Hércules que se asustó también se calmó porque al menos sabía 100% que esta cierva existía simplemente tenía que esforzarse más para encontrarla siguió buscando pasaron más días más semanas y más meses y cuando ya llevaba más de un año buscando a la cierva por fin un día cerca de un riachuelo bebiendo a lo lejos la encontró Hércules sabía que era ahora o nunca así que se acercó muy sigilosamente había estado practicando durante todo este año cómo andar sin que no emitiera ningún ruido de donde estaba Hércules hasta donde estaba la cierva igual había 20 metros pero esos 20 metros Hércules los recorrió en dos horas en dos horas de lo lento que iba y de la sed que tenía la cierva también os lo digo pensad que la cierva era un poco como flash ¿vale? que va súper súper rápida pero eso significa que consume o sea como gasta muchas más calorías y se deshidrata más y tiene que alimentarse mucho más y beber mucho más ¿me explico? y cuando Hércules estaba a menos de dos metros hizo ¿creéis que la agarró? ¿creéis que la cierva se escapó? la agarró Hércules consiguió agarrar a la cierva después de más de un año buscándola eso sí Hércules la agarró con cuidado y con sus brazos que estaba muy fuerte Hércules sabemos que arrancaba Robles ¿vale? y ahogó al mismísimo León de Nemea así con sus brazacos pero a la cierva la trató con mucho cuidado porque le parecía una cierva muy bonita y le imponía mucho respeto sobre todo porque era una cierva de la diosa Artemisa y él se la iba a traer a Euristeo con vida pero aún no sabía cómo no iba a permitir que Euristeo matara a la cierva tenía todo el camino de vuelta para idear un plan había estado un año persiguiendo a esta cierva o sea que se había alejado muchísimo de Tirinto donde estaba el rey Euristeo así que tenía un camino muy largo un camino en el que no soltó ni por un segundo a la cierva que la llevaba aquí a cuestas y le iba diciendo cositas para que la cierva estuviera tranquila le iba como 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 hablando susurrando le iba haciendo ASMR a la cierva ASMR point of view estás en el dentista uy esa caries al cabo de varias semanas andando sin parar un día en mitad del camino se le apareció ¿sabéis quién? sí la diosa Artemisa esto es un arco ay 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 no diosa Artemisa no lo puedo explicar por favor se lo vas a explicar a tu tía porque yo te voy a fulminar aquí mismo right right now no no Artemisa por favor no 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 y cuando Artemisa estaba a puntito de clavarle una flecha entre ceja y ceja de repente apareció el dios Apolo Artemisa hermana para para que no sabes quién es él que no lo sabes y Artemisa en plan pero pero como que no sé quién es Apolo a mí que más me da quién es ha agarrado sin mi permiso a la cierva pero tú estás loco lo voy a reventar ahora mismo que no Artemisa que es nuestro hermano Hércules no que me da igual Apolo que lo voy a matar que lo está haciendo por obligación le está obligando a hacerlo la diosa Hera y aquí a Artemisa se le cambió la cara por completo porque la diosa Hera no sé si os acordáis también intentó impedir el nacimiento de ella Artemisa y de su hermano Apolo y no sólo eso sino que también los intentó matar y Hércules le contó que a él le había hecho lo mismo Hera había intentado impedir el nacimiento de Hércules y lo había intentado matar pero es que encima no habiendo conseguido ninguna de estas cosas Hera no se rindió y lo volvió loco para que matara a su familia y claro la única cosa que podía hacer que Artemisa empatizara con Hércules era era la diosa Hera el amor une pero es que el odio hacia otro une más y es lo que estaba pasando ahora entre Artemisa y Hércules y Apolo también pero es que a Apolo Hércules ya le caía bien y claro Artemisa le dijo a Hércules pero Hércules bro pero a ver me lo he dicho antes tú me pides a la cierva y yo te la traigo ¿cuánto has tardado en encontrarla? ¿cuánto has tardado? ¿un año? ¿un año ha tardado? qué mal me sabe Hércules comunicación que somos hermanos y entonces Hércules le contó lo de los 12 trabajos bueno 12 no porque llevaba 3 no sabía que iban a ser 12 y bueno y que básicamente estaba obligado a servir a este rey que le había pedido que le trajera a la cierva esta pero no había especificado si muerta o viva sí que después Euristeo la quería colgar así en la pared pero no había dicho que se la trajera muerta así que Artemisa y Hércules trazaron un plan para poder llevar a la cierva delante de Euristeo pero que a la cierva no le pasara nada y así los dos salían ganando así que Hércules se fue para Tirinto y llegó allí con la cierva así en la espalda delante del asombro de Euristeo que no se lo creía era impresionante Euristeo se levantó del trono boquiabierto Hércules poco a poco dejó a la cierva en el suelo Euristeo se acercó a tocarle el cuerno pero en cuanto estaba a nada a medio milímetro Hércules soltó a la cierva y la cierva se fue corriendo pero se fue disparada pero disparada y Euristeo en plan pero que has hecho Hércules que has hecho has hecho que se escapara y Hércules oye perdona Euristeo pensaba que la tenías ya tú que te he visto ahí encima y Euristeo no has cumplido con tu tarea porque me la tenías que dar y Hércules no tú me dijiste que la trajera ya está no que me asegurara al 100% de que tú la tenías bien agarrada no y Euristeo se quedó así pensativo y dijo la cierva se ha ido muy rápido apenas la he visto como sé que ha estado aquí y no ha sido magia que tú has hecho y Hércules le dijo first of all yo magia no hago ya me gustaría y segundo of all mírate el dedo Euristeo se miró el dedo y tenía sangre sangre con un poquito de oro al irse la cierva había rascado un poquitito el dedo de Euristeo esa era la prueba irrefutable de que la cierva había estado ahí presente y de que Euristeo la había tocado pero el rey Euristeo se enfadó mucho se había sentido engañado manipulado por Hércules así que le dijo que la siguiente tarea sería aún más difícil que estas últimas tres y eso lo veremos en el próximo chismesito mitológico así que ya sabéis comunicación entre hermanos que después surgen problemas o cuídense y que tengan un buen día y un buen fin de semana chismesito